Aquí venimos con otra cancioncita que por nombre tiene Tierra Mala. Un poquito brisa, de portada del destino traidor, de firme que me adorabas. Me engañaron tus cariños, me peden tu paz de la vida. Tu visita, tu mensaje, mi amor, yo siempre creí en el nade. Que no era de tristeza, dejaste este anejo. El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arranca el viento. El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arranca el viento. El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arranca el viento. El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arranca el viento. El recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arranca el viento. Y te va que sea paciente, ya no quiero que regreses. Esperamos que les guste esta cancioncita, que es la tierra mala. Y aprovechando el tiempo, voy a dar una vez más mi número de teléfono por algún amiguito que quiere echarme una llamadita. Por allí pues lo vamos a dar, es el 75-83-33-29. Ahí queda mi número, para que alguien tiene esa buena voluntad de echarme una llamadita. Muchas bendiciones para todos. También les queríamos anunciar que ya se acerca mi cumpleaños. De verdad que ya va a estar pierditos. Se me había olvidado que ya te huilem, porque como ya para ir reyumpeando, ir cantando, miras que la mente se va acabando, pero si, ya William en este mes lo vamos a tener piernita. Ya el 17 de julio.